Sí, así es. Hoy le dan el alta. El doctor me consiguió una medicación, pero no es la que tiene que usar él, sino que es otra, la común, para mantenerlo. Y la medicación, la que tiene que tener él para andar bien, para tratar de controlar la enfermedad, no la tiene. Este asistente social le echó la culpa a Nación, que Nación no le responde, pero yo presenté la nota pidiéndole la negativa al ministerio, al ministro, en diciembre del 2016. Y ellos me firmaron en agosto de este año. O sea, todo el año no me respondieron y ahora le echan la culpa a Nación, ¿no? Y lo que yo digo es que si ellos no podían darme la medicación, ¿por qué no firmaban antes? Y ahora se lavan la mano, dicen que no, que no tienen la culpa. Que el gobierno provincial no tiene la culpa, pero yo digo, ¿por qué no tiene, no es responsable él si vivo en su provincia? No estoy viviendo fuera de la provincia. Estoy en la provincia de él. Eso es lo que me indigna de él, de que sea tan así egoísta, porque lo que él hizo es abandono de persona a mi hijo. Y eso no se debe hacer a nadie. Y así como me hizo a mí, le hace a mucha gente. Tanto José Fernández como Roberto Vizcaíno son personas que van allá a mentirle a la gente. Porque así como me mintieron a mí, así le mienten a todos. Así como yo estoy sufriendo de mi hijo, así sufren todos. Y cómo vas a hacer ahora, porque tu hijo sí o sí necesita que vos le des la medicación. Y ahora tendré que esperar de Nación, no me queda de otra, porque ya provincia dijo que no me iba a solucionar. Así que voy a esperar de Nación. Y antes de decir algo de Nación, yo quiero agradecerle a la Nación, porque Nación yo sé que me va a responder. Y yo sé que tengo un presidente que no es presidente rico, como dicen. Es mi presidente y yo no soy rico. Yo necesito y yo sé que él me va a responder. Así que eso es lo que tengo que decirle. Y yo sé que él golpea puertas de muchos hogares. Y yo sé que mi hogar va a ser golpeado, va a ser tocado por sus manos. Él me va a ayudar, porque estas cosas no están bien. Y estas cosas me pasan de antes, de antes de que yo elegí ese cambio. Porque yo elegí ese cambio. Lo que me quieren hacer, yo pienso que es lo que me quiere hacer la provincia, es politizarme con la medicación de mi hijo. ¿Usted cree que por eso no le están dando la medicación? Sí, yo creo que la medicación no me dan, porque yo hice una nota con ustedes hace mucho en El Chorro. Con la escuelita sin paredes, no sé si se acuerdan de la comunidad huichí. Y bueno, yo pienso que por ahí viene el tema de que no me quieren solucionar, porque ellos piensan, no saben cómo agarrarme. Porque ellos tienen costumbre de comprarle a la gente. La gente en El Chorro, en Ramolistas, son gente que están politizadas, opinan, piensan distinto. Pero no pueden hacer nada porque le quitan el sueldo, le dejan sin trabajo, todo así como me pasó a mí. Por ejemplo, a mí el gobierno no me puede tener atada, pero sí me puede con estas cosas que me pasó. Yo creo que trató de tocarme a mi hijo, pero yo doy las gracias que yo completé los papeles a Nación y tengo la esperanza que Nación me responda ahora. Muchas gracias, Susana. No, gracias a ustedes y para que sepan también, para que sepa el gobierno la clase de diputados que tienen en Ramolistas, ¿no? Hicimos una nota hace como dos años pidiendo que se cambie a una persona del hospital y hasta el día de hoy no se cambió a esa persona. Así que también eso tiene que ver. No soy yo la única que firme la nota, hay más de 200 firmas que se firmó y no hicieron nada. Así que el tema de salud, como les digo, en Ramolistas es horrible. Imagínense, vine de allá de Ramolistas a buscarle la medicación a mi hijo. Acá tuve 12 días, 13 días, no hay medicación. Así que me voy con las manos vacías. Pero yo tengo la esperanza de que mi hijo se va a curar y va a ser. No se va a curar, por supuesto, pero se va a hacer el tratamiento de alguna u otra manera, pero mi hijo se va a hacer el tratamiento. Eso es lo que quiero decirle, ¿no? Y muchas gracias a ustedes, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar y de contar la realidad. Porque yo soy una siempre persona, no soy una persona que tengo cargo político, nada. Y una persona que lucho siempre por la necesidad de la gente. Siempre trate de hablar y enseñarle a la gente que no tiene que dejarse que sean amenazados para poder votar. Que piensen distinto y así como yo pensé un día, así pueden pensar cualquiera. Un día sin pensar distinto y aunque esté así como la soga, el cuello como yo estoy hoy, no tienen que rendirse porque esta es la lucha.